¿Qué pasa con los restos de Franco? Eso es lo que se preguntan muchos aficionados al tenis, incluido el campeón mallorquín Rafa Nadal. En una entrevista el tenista Manacori diría. Si hablan tanto de ellos. ¿Será por algo? Con total humildad he de decir que aunque he oído hablar muchas veces de los restos de Franco no tengo la suerte de haber jugado nunca contra él. Aunque sí estoy al tanto de sus triunfos y logros profesionales. Y es que el tenista ferrolano, a pesar de que ya no es un chaval, parece estar viviendo una segunda juventud. Este año contra todo pronóstico, y ya van 43 ediciones consecutivas, ha vuelto a ganar el torneo Master Series Valley of the Fallen, cimentando su juego en sus magníficos restos de derecha. Muchos periodistas y aficionados daban por enterrado al jugador gallego. Dando por seguro que no volvería a ganar en su pista favorita. Pero Paco ha demostrado estar más vivo que nunca, constatando estar muy asentado en el torneo que se celebra en San Lorenzo del Escorial desde el año 1975. Ganar un torneo ATP como el Master Series Valley of the Fallen 43 años ininterrumpidos está a la altura de muy pocos jugadores. Solo Rafa Nadal con sus 11 Roland Garros puede igualar la gesta de Paco Franco. Por lo que se está pensando organizar un torneo de exhibición de cara al próximo verano. Aunque la única condición impuesta por el veterano jugador. Es que no se mueve de su pista favorita, esperemos que se pueda dar ese choque, y que Rafa pueda tomar nota de los restos de Franco para mejorar su juego.